¡Otra vez! Te quiero tanto, en mi silencio Lanzo un gemido, y mi voz te reclama Vida, te quiero tanto Ven, que me muero, si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero, si no estás Vida, te quiero tanto Ven, que me muero, si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero, si no estás Vida Caribeños De Guadalupe Vida, te quiero tanto Ven, que me muero, si no estás Vida, te necesito Ven, que me muero, si no estás 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 Ven, que me muero, si no estás